A lo que caiga que lo quiero coger Así se ponga en una piedra y yo lo voy a coger Déjalo Déjalo Conexión Francia, Colombia Escúchale Corre el mundo y el mundo y también de la ciudad Vienen de semblar Yo quiero caminar Madre tierra, madre agua Me ella quiere contar Desde sur a norte yo quiero encontrar Contra Chantir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.